Buscando miniaturas de supermercado en tamaño real Empezando por estas galletitas que se llaman Goldfish y tienen formita de pez Me fui directo al pasillo de las galletas y postres y la verdad es que fue muy fácil de encontrarlas Aunque si había muchas opciones, tenían hasta de Mickey Mouse Eh, 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 un bailecito feliz porque si lo encontramos Siguiente que tenemos por acá, una cinta adhesiva super tierna Que obvio tiene que estar en la sección de útiles escolares y papelería Y encontré la marca pero no la mismita cinta Había de muchos colores, tamaños, sabores, olores, de todo Y yo nada más no encontraba nada Me fui para el siguiente pasillo y seguí buscando y pensé Pensé que la había encontrado pero no, era diferente Puedes darle like y suscribirte antes de que encontremos la mismita en 3, 2, 1 ¡Tarán! La encontramos, este mini verso real ha sido todo un éxito Coméntame que otras quieres que busquemos